Fernández Noroña encaró valiente a diputado del PAN, quien lo insultó llamándolo changoleón. Legisladores de Acción Nacional acusaron que supuestamente Noroña se lanzó a los insultos contra uno de ellos, así como de retarlo a golpes en el Pleno de la Cámara de Diputados. Gerardo Fernández Noroña no se dejó en el Pleno de la Cámara de Diputados y fue acusado de haber supuestamente retado a golpes al legislador de Acción Nacional, Rodrigo Sánchez Cepeda, luego de que este lo llamó changoleón. En redes sociales comenzó a circular un video en donde se ve al diputado del Partido del Trabajo, PT, acercarse al panista, quien bajaba de la tribuna. Ahí Noroña ya lo esperaba, mientras se interponía el coordinador blanquiazul, Jorge Romero Herrera, presunto líder del cártel inmobiliario. Fue durante la ceremonia por el aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas que Sánchez Cepeda pronunció unas palabras en donde insultó a Noroña, lo que presuntamente provocó su enojo. Compañeras y compañeros, muy buen día, espero no herir la susceptibilidad de changoleón. Comenzó su participación el panista, luego de la ponencia del petista y aspirante a la presidencia de la República. Sin embargo, de acuerdo con las imágenes, al bajar lo esperaba el diputado Noroña, mientras que en el lugar también ya estaba el panista Romero Herrera, para interponerse entre el vicecoordinador del PT y su compañero panista. Pese a que en la grabación no se escuchan las palabras pronunciadas por los participantes del momento, legisladores del pan se dieron vuelo, acusando en redes sociales que Gerardo Fernández Noroña supuestamente se acercó a insultar y con la intención de comenzar un enfrentamiento físico. Otra vez el show del changoleón legislativo. En plena sesión se acercó al diputado Rodrigo Sánchez Cepeda para mentarle la madre a gritos y retarlo a golpes. Tiene un grave problema de manejo de ira. Escribió el panista e implicado también en el cártel inmobiliario Jorge Triana a través de Twitter. Por su parte, el diputado blanquiazul Carlos Valenzuela también exhibió la acción, Noroña siendo Noroña. Así llegó el bravucón arroba Fernández Noroña a querer generar violencia en la Cámara de Diputados. Compartió en la misma red social. Y es que previo a la participación de Rodrigo Sánchez, Noroña aprovechó su intervención durante el homenaje a Lázaro Cárdenas para darle su medicina al pan, haciendo un recuento de los movimientos de ultraderecha creados en México en los años cercanos a la expropiación petrolera. En 1934 se creó la facción revolucionaria Las Camisas Doradas, que era un remedio de las camisas negras de Mussolini. En 1936 la confederación de la clase media para contrarrestar la tendencia comunista. La unión sinarquista en 1937 y el partido Acción Nacional, que se planteó lo mismo que los sinarquistas, la defensa de la iglesia, la educación religiosa, la democracia cristiana, les recordó entre otras cosas. Hoy como ayer, Acción Nacional no cambia y la derecha representa lo mismo, arremetió el político integrante del movimiento de la Cuarta Transformación, que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Fue en ese sentido que el panista Sánchez Cepeda tomó el espacio en la tribuna para, además de hablar de los aportes de Lázaro Cárdenas del Río, así como sus disquefallas como presidente, para defender los principios de su partido reaccionario. Al finalizar, solo alcanzó a huir palidecido ante Noroña, usando como escudo a sus compañeros de partido, reafirmando que los panistas son hipócritas provocadores, que avientan la piedra y esconden la mano. En su cuenta de Twitter, el sociólogo Fernández Noroña compartió una nota de RID Noticias, aclarando que era la nota más precisa del hecho, en la cual se menciona que Noroña increpa al diputado panista que lo llamó changoleón, luego del discurso del panista Rodrigo Sánchez Cepeda, durante el aniversario luctuoso de Lázaro Cárdenas. El diputado Arroba Fernández Noroña lo encaró, mientras Arroba Jorge, Roje, lo detenía. Veamos enseguida cómo el doctor Noroña del PT encara valiente al cobarde panista que lo insultó. Compañeras y compañeros, muy buen día. Espero no herir la susceptibilidad de changoleón. Uno de los personajes más importantes de la historia de México del siglo XX es el general Lázaro Cárdenas del Río. El nacido el 21 de mayo de 1895 en Jiquilpan, Michoacán, también fue un hombre como todos, con aciertos y desaciertos, pero algo que no se le puede negar, fue su abnegada disposición para hacer de México un lugar más justo para todos. Eso lo debemos reconocer, más allá de las diferencias ideológicas que de origen pudiéramos tener. A la distancia podemos decir que muchas de sus decisiones como presidente fueron cuestionables, pero es necesario entender el contexto y la situación en que se dieron. Siempre se habla de la expropiación petrolera como el máximo logro del presidente Cárdenas, pero quiero destacar otra política pública que fue de suma relevancia en el devenir del sistema político mexicano, el Pacto Cárdenista. ¿A qué me refiero? A esa alianza que Lázaro Cárdenas logró forjar entre el sindicalismo y el Estado mexicano, en torno a un proyecto de desarrollo común convertido en un proyecto político de largo alcance, que duró casi todo el resto del sexenio. En voz de algunos historiadores, este pacto representó la verdadera fundación del régimen político mexicano, debido a que logró asentar una alianza que le otorgó una gran legitimidad a cada uno de los periodos presidenciales que le siguieron. Se trató de un pacto establecido con organizaciones populares que serían claves para la movilización y el control de las fuerzas obreras como la CTM. Esta alianza entre las organizaciones populares y el gobierno daba pie a sostener las ideas nacionalistas del presidente Cárdenas y el creciente rechazo al capitalismo extranjero. El sindicalismo mexicano tomó una fuerza tal que se convirtió en un actor preponderante para la instrumentación de las políticas nacionalistas impulsadas por Cárdenas. ¿Coincidimos con estas decisiones populistas? Por supuesto que no. La historia ha advertido los saldos negativos de dichas decisiones. El diseño institucional del sistema político mexicano a partir del gobierno cardenista se mantuvo por cinco sexenios más hasta que comenzó el proceso de democratización del país. Un tema que en su momento fue motivo de crítica por nuestro partido, ya lo dijeron, fueron los intentos de monopolio educativo por parte del Estado, política que ha sido copiada por el actual gobierno y que nosotros rechazamos de forma contundente. En Acción Nacional tenemos claro que es un error repetir esos errores que vieron hacer las peores prácticas políticas en nuestro país. Oígase en Michoacán. Tratar de volver a los nacionalismos de los años 30 no nos condenan al retroceso, a la involución social, a la tragedia nacional. No. Lo que hoy tenemos que construir en el México del siglo XXI es el México democrático al que aspiramos todos. Rechazamos el corporativismo y todo intento de reforma electoral que signifique el control del gobierno sobre los procesos electorales. Rechazamos cualquier intento de acabar con las instituciones electorales que han permitido la participación libre de los ciudadanos. Saludamos hoy en esta efeméride, esta efeméride con el respeto a su vida y obra y el reconocimiento a un hombre que tenía la intención de construir un México con menos desigualdad. Es cuanto, Presidenta. Gracias, compañero. Gracias, diputado Sánchez Cepeda. Esta presidencia saluda a integrantes del Movimiento Nacional Progresista Nezahualcóyotl y estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Casa Libertad. Invitados por la diputada Susana Cano González, sean ustedes bienvenidos. Sí mismo saludamos a los jóvenes de la Universidad Anáhuac, Querétaro, invitados por la diputada Paulina Aguado. Del mismo modo, saludamos también a otros jóvenes que nos acompañan, que se encuentran en este salón de sesiones, que son invitados por el diputado Rodrigo Fuentes Ávila. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Alma Griselda Valencia Medina, del Grupo Parlamentario de Morena. Con permiso de la presidencia, adelante. Sí mismo saludamos a los jóvenes de la Universidad Anáhuac, Querétaro, invitados por la diputada Paní Aguado. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Buenos nuevos saludamos también a otros jóvenes que nos acompañan, que se encuentran en este salón de sesiones. Con invitados por el diputado Rodrigo Fuentes Ávila. Gracias a ustedes. Bienvenidos y bienvenidos. ¡Bienvenida! Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.